la está bien también está bien pero no cuéntalo no nada dale gracias a dios que tu esta viva si claro cuéntame que fue lo que pasó bien No, está todo bien, está todo bien. No hay problema ahí con eso. ¿Por qué fue? ¿Qué pasó en la fibra? Se rompió algo de cambio. Y ya. ¿Tú ibas subiendo? ¿A qué compañía pertenece? Su amigo. ¿A qué compañía pertenece?